Me encanta leer los comentarios y me gusta mucho también que la gente me pregunte y yo les agradezco por preguntarme, sobre todo a esta pregunta que me ha hecho María Larios 82 82, que dice así. Dos preguntas, Mr. Turnes. ¿Cuál es su propósito al leer esos comentarios tan ofensivos entre salvadoreños y mexicanos? Me sorprende que a su edad no sepa usted que al leer esos comentarios lo que provoca es aún más división entre ambos pueblos. Lo que usted hace dice mucho de usted como persona. Solo a las mujeres del mercado de mi pueblo les gustaba poner en contienda a los demás. La segunda pregunta es ¿por qué cambió su tono y discurso con respecto a López Obrador? Recuerdo que en un principio usted era bastante crítico de ese presidente por su fallida política de seguridad de abrazos no balazos, pero ahora usted es bastante condescendiente con él. Hay otros youtubers extranjeros, de los cuales usted conoce muy bien, que hablan de El Salvador, César Moreno, Elena Berberana, Felipe Rey Tyson, Abigail Guerra, por nombrar algunos, incluso Agustín Laje, que nunca dejan de hacer las críticas pertinentes a Obrador por defender a delincuentes. Pero usted por alguna razón habla del presidente mexicano aún siendo consciente del daño que éste ha causado a los mexicanos en materia de seguridad. Habla de él como si tuviera temor a algo. No tenga miedo, Mr. Tunes, es decir la verdad. Usted no vive en México, ni siquiera los mismos periodistas y youtubers mexicanos que hablan bien del presidente Bukele y critican a López Obrador. Tienen el miedo que usted demuestra. Usted que vive en Europa, me sorprende como dos mujeres, Elena y Abigail, son más valientes que usted. Además de ser muy objetivas, algo que usted claramente no está demostrando ser. Y los que opinamos sobre México no necesitamos ser ese país para ver la realidad que viven los mexicanos y expresar nuestro pesar por ellos. Como usted dice, que es a estos a quienes les corresponde opinar sobre su presidente, pues ya le digo que los youtubers que le menciono no son mexicanos y no se callan a la hora de decir la verdad sobre Obrador y el G3 y no sé de 10, no sé qué dice acá, que ocurre en México por culpa de éste. Debería de considerar dejar de generar más desunión entre salvadoreños y mexicanos, debería de considerar practicar la objetividad y no callar ante el daño que causan a sus pueblos los malos gobernantes de nuestra América Latina. Perfecto. ¿Cuál es su propósito al leer estos comentarios? La primera pregunta. Yo se la he puesto aquí la respuesta, pero claro, eso escribirlo no es lo mismo que en palabras. Uno con las palabras puede transmitir otra cosa, ¿no? Ningún propósito. Te digo la verdad. Yo leo tanto comentarios negativos, positivos y neutros. El tema que me sorprende mucho a mí es lo mal que se llevan por los comentarios que existen entre mexicanos y salvadoreños, sobre todo los mexicanos, que insultan bastante a los salvadoreños y en este caso al presidente Bukele por la abstención que tuvo en el tema de Ecuador, ¿no? El asalto a la Embajada de México en Ecuador. Y le han dado por la cabeza a Bukele. A mí me pareció bien lo que hizo, ¿eh? Lo que hizo Bukele. No decir ni que sí ni que no. Nada. Calladito la boca, queda mejor. Porque si no, se iba a comprometer y meterse en camisa de once varas. Entonces, no solo él, sino que tendrá sus asesores que le dirán las cosas como tienen que hacerse. Y eso me pareció muy bien. A pesar de que los mexicanos estén en contra y me critiquen a mí por pensar así. Ahora bien, el tema de López Obrador. ¿Por qué yo soy neutro con López Obrador y no lo critico? A pesar de las juntas que pueda él tener, ¿sí? Porque él se junta con países, países que ya van por el lado comunista, que va muy en contra de mi pensamiento. Yo soy un tipo muy conservador. Muy conservador soy. Y del sentido común, como dice Bukele. Ni de izquierdas, ni de derechas. Entonces, Bukele, yo lo he visto en varios videos, en el cual él recibe a López Obrador. Si lo recibes por algo, ¿no? Y se lleva muy bien. Y él ha dicho buenas palabras hacia López Obrador. Obviamente, con México, que es una potencia, tú tienes que llevarte bien. ¿O no? Tendrás que llevarte bien. Porque hay ciertas colaboraciones ahí que quizás se pudieran romper. Y no le conviene a un país que es más chico romper relaciones con México. El tema de Bukele, que es más pragmático, porque él directamente no se casa con nadie. Él tiene relaciones con China, con Estados Unidos y con quien sea. Le da igual mientras le sirva a su país. Y él no lo vas a hablar, o yo no lo he escuchado hablar mal de López Obrador. Y yo, ¿cómo quieres que yo vaya a hablar mal de López Obrador? Es el presidente de México. Los mexicanos lo eligieron. No lo elegí yo. ¿Cómo puedo hablar mal de él? Entonces, si hablo mal de él, estoy criticando a mucha gente de México, tratándolos de ignorantes, ¿no? Porque sería así. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con mis palabras. Yo no puedo generar más división. Tú me estás diciendo aquí que no cree división. Mi enfrentamiento entre mexicanos y salvadoreños y toda esta gente que se postula para un lado, que habla de un lado y hablando mal del otro, es lo que genera división. Y es lo mismo que lo que hacen los políticos. Ellos buscan su nicho donde puedan conseguir votos. Entonces, ¿qué hacen? Sobre todo los de izquierda, ¿no? Los políticos de izquierda buscan los nichos de las minorías. Como las diferencias son tan pocas, porque usted ve que en todos los países está todo polarizado y las diferencias son mínimas. Y ellos buscan en esas minorías, ¿sí? Con esa manera de hablar que tienen ahora, que a mí no me gusta para nada, que compañeros, compañeras, compañeris y todo esa mierda, a mí no me gusta nada. A mí no me lo vas a hacer cambiar, porque yo ya llevo muchos años, como dice, yo ya tengo mis años y a mí no me entra este tipo de discursos, ¿no? Que están hechos para esa gente, para que los voten. A mí no me interesa eso. Pero tampoco yo lo que voy a hacer es hablar mal de este presidente, López Obrador, en cual lleva un país. Lleva un país que es bastante complicado. No se puede comparar México con El Salvador ni con ningún país de toda Hispanoamérica. No se puede comparar. Cada uno tiene sus problemas. Y México tiene problemas graves en el tema de inseguridad. Sí que los tiene, porque hasta películas hay de eso. Películas. La cosa no es sencilla. Y te voy a poner un ejemplo, o le voy a poner un ejemplo, pero práctico, de la vida, que me pasó a mí. Trabajando en una empresa, empresa alemana. Una gerente. Manera de actuar directa, prepotente. Que te apretaba para trabajar duro. No te dejaba respirar. Llegaba a fin de mes y siempre pagaba. Eso importa, siempre pagaba. Buenos pagadores. Pero era demasiado exigente. Y no se cortaban con nada. Y su manera de actuar era así de prepotente. O de que era una dictadora, prácticamente. La echaron. Entró otro, más afín a estos tiempos, más jóvenes. Una manera de hablar más light. Muy polite. Sí. Todo hablándote de buena manera. Nada de hablar de prepotente. Nada de eso. Entonces, va. Bien. Yo me había acostumbrado a la otra manera de hacer. Con este parece que son buenos. Pero resultaron ser peores. Porque esos que van así de buenos, terminaron echando a muchos de la plantilla. Sin más. Nadie se lo esperaba. Porque tú a la otra la podías esperar. Que ya sabías lo que te venía. Y que si hacías algo mal, te podías echar la bronca. Te trataban de enderezar, pero no te iban a echar. Al menos que hubiera sido muy malo. Pero estos no. Estos calladitos en la boca, con su sonrisita, su manera buena de hablar, la metían por atrás. Te clavaban el puñal por atrás. Sin más. Sin pretexto. Nada. Y así todo muy polite. Entonces, quizás en México, la manera de actuar de un presidente tenga que ser así. Como este señor. Como AMLO. Muy polite. Hablando para todos. No solo para unos. Porque él no puede ir y enfrentarse, como creo que yo lo vi, diciendo, comparando su gobierno con gobiernos anteriores, en el cual fueron al frente contra el narcotráfico y murieron un montón de personas. Pero él lo va haciendo de otra manera, porque sabe que esa manera de actuar en México no lo lleva a nada. A tragedia lo lleva. Y él trabaja de otra manera, desde abajo, con los jóvenes, que es lo que está haciendo con El Salvador, con esas colaboraciones, con las semillas y empezando con los jóvenes dándole educación, que es lo principal. Y por ahí va trabajando. Y quizás por el otro lado, porque usted y yo no lo sabemos. No somos de aquí. Usted que me habla, seguramente que me parece que es salvadoreña, quizás no conozca o no viva ahí en México. Yo tampoco. Ni todos los que hablan, los youtubers que hablan en contra de AMLO o en contra de Bolsonaro, en contra de Millet, en contra de todos. Quizás no tengamos ni idea, no tenemos ni idea de lo que está pasando y cómo tiene que actuar un presidente. Ya tendrá a sus asesores que le dirá cómo hay que actuar en estos casos. La vida no es tan sencilla. Nadie puede hacer lo que hizo Bukele en El Salvador. Todos los países son diferentes. Son diferentes. Muchos quieren aprovecharse del tirón que tiene Bukele con el tema de la seguridad. Pero después de aplicarlo es muy difícil. No hay nada sencillo y menos en México. Porque yo leo los comentarios de los mexicanos, los amigos mexicanos que comentan aquí y me dicen que no. ¿Cómo vas a hacer eso en México? 122 millones. Sí, puede ser una excusa. Pero si han hecho todo lo posible durante años y no lo han logrado. No lo han logrado todavía. ¿Cómo lo van a hacer? Y mismo, porque yo te mostré un video de lo que dijo Bukele hace cuatro años a AMLO, ¿no? Como decía, bueno, ¿cuántos años México sigue igual y hay que dar una oportunidad a AMLO? Porque esto va a llevar su tiempo. No lo va a arreglar de un día para el otro. Entonces, sí, usted lo que pasa es que lo ve a este señor que se junta con los cubanos, con los venezolanos, nicaragüenses, con todos los que se supone que tienen todo al pueblo muerto de hambre. Que sí, que el pueblo está muerto de hambre. No es que lo suponga. Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen los propios que son de ahí. Sino que lo dicen todas las personas que se van de sus países en caravanas hacia Estados Unidos. ¿Por dónde tienen que pasar? Por México. México es el que se tiene que comer todo. También lo que no entiendo es por qué México ya no pone y cierra las fronteras ahí en Guatemala. ¿Y por qué deja pasar a todo el mundo hasta las fronteras allá en Estados Unidos? ¿Es una manera de coacción? ¿O es una manera también de sacar dinero a todos esos desgraciados que van por ahí? ¿Quién sabe? Yo no estoy ahí para saberlo. Nadie está ahí. Y todos pueden hablar, pueden hablar lo que quieran, criticar, porque saben que tienen un nicho. Si yo me pongo a hablar solo de temas en contra de los presidentes como AMLO, como Maduro y todos esos países de ahí, vas a tener tu nicho y todos te van a aplaudir como focas. Y no es así. Y no es así. Y yo la gente, la gente del mexicano que ha votado, ha votado por este presidente, hay que tener un respeto. ¿Cómo yo voy a criticar ahora a los mexicanos que son ignorantes por haberlo votado? No sé yo, es como si usted viniera y hablara de Uruguay y sea presidente de la calle. Ese es un traidor, es un fascista. Y tiene una aprobación del 60% y ganó las elecciones. ¿Qué está tratando? A la mitad de la población ahí de ignorante. Lo que han logrado los políticos, todos los políticos, es fraccionar, es dividir. Es así. Y lo han logrado. Y se ven aquí con estos tipos de comentarios. Estos comentarios que tiran para un lado y aquí para el otro. Si al fin y al cabo, todos queremos lo mismo. O usted no quiere vivir en paz. O usted no quiere salir a la calle y caminar tranquila. O tranquilo. ¿No? Tener un buen salario, un salario digno para llegar a fin de mes. Poder planificar una vida a largo plazo. No que pase como en algunos países, que la moneda vale tanto hoy y mañana cambia. Y no se puede planificar nada. Y se tiene que ir de su país. Mucha juventud se va. Los jóvenes se van. Se siguen yendo. A ningún país que se salve. Ninguno. La gente se sigue yendo de nuestros países de Hispanoamérica. Por culpa de tonterías como esta. Ponernos a discutir por esto. ¿Qué le pasa a los mexicanos con los salvadoreños? Ni idea. ¿Qué es el fútbol? ¿Cuál es? ¿Qué es? Nosotros nos llevamos mal también el tema futbolístico en la Argentina. Que no nos peleamos. ¿No? Más o menos tenemos los mismos pensamientos. Ellos son más grandes. Y por ser más grandes, nos miran ahí con otra cara. A nosotros. Ellos nos quieren más. A nosotros y a nosotros a ellos. ¿Pero qué vamos a hacer? Estamos ahí. Encajonados entre esos dos monumentos. ¿Y qué vamos a cerrarnos? Nos comen vivos. El salvador tiene que hacer lo mismo también. No puede cerrarse. Tiene que estar abierto a todo. Y mirar por su gente. ¿Pero aquí por qué te vas a meter con los mexicanos? ¿Por qué me voy a meter yo con los mexicanos? Y con su presidente. Ellos votaron eso. Bueno, que se arregle. Ya está. Que se arreglen. Si están tan mal. Porque muchos, la mayoría o la mayoría de los que me comentan acá, están a favor de él. Hay algunos que están en contra. Ahora, obviamente, depende de las circunstancias de cada uno. Uno puede estar en la vida, estar en contra con el que está acá, con el que viene, con el que va a venir, con todos. Porque uno no es capaz de salir adelante y le echa la culpa siempre a los políticos. Se queda la chiquita siempre criticando, criticando a los políticos. Y la culpa es de uno. ¡Mueva, sí! Y ya está. Está lleno de delincuentes por todos lados. Sí. Ponga mano dura, entonces. Y hay ciertos países que hay, doctor, de cierta manera, puedes ir a la confrontación y en otros no. Tienes que ir con cuidado. Y como te dije, lo que te conté, capaz tienes que actuar con una cara y después, por el otro lado, dar el estacazo. No puedes ir al frente tan como hizo Bukele en México, porque si no pasa como pasaron hace años con el presidente que tuvieron. Es complicado, es complicado. Bueno, el tema es ese. Yo lo que no quiero es la confrontación. Usted tiene que entender, usted tiene que entender, vivimos en países en los que hablamos el mismo idioma y no somos capaces de estar unidos. Lo vuelvo a repetir, Europa, cada país habla un idioma diferente, un dialecto diferente en cada país y aún así crearon una unión europea con una misma moneda. Y nosotros no somos capaces de hacerlo, estamos rodeados de países que son un desastre. Somos unos ignorantes y me incluyo, somos unos ignorantes que vivimos en el caos, en la mugre, somos los más pobres junto a África. Y no vamos a salir nunca adelante, olvídese, vamos a vivir así y no le echemos la culpa a los del norte, a Estados Unidos, a Europa. Ya está, ya estamos independizados hace más de 200 años y seguimos con la misma cantaleta. Somos nosotros que no sirvimos para nada. Mira cómo cuando nos vamos, nos vamos para Estados Unidos, nos venimos para Europa, salimos adelante. Porque todos somos trabajadores y queremos lo mejor, queremos lo mejor, pero en nuestros países no vemos la salida por lo visto, no la vemos. Bueno, ya está. ¿Cuánto estuve hablando? 18 minutos, 18 minutos así, hablando enfurecido. Enfurecido porque, a ver, me desvío un poco el tema. Agradezco las preguntas, me parece muy bien. Cada uno tiene su percepción. La persona que habla del otro lado, uno no puede criticar porque no nos conocemos. Yo no conozco a la persona que ha hablado, no sé si es una señora, si la foto es verdad, no lo sé. Ella me conoce a través de lo que hablo yo. Yo lo que te digo es eso, te digo la verdad, no te invento, no te invento. Hay que tratar de buscar la unión, pero todos estos comentarios que me hacen, es todo lo contrario, buscan desunir. Desunir. Y sí, hay pueblos que están viviendo en la miseria por culpa de unos delincuentes. ¿Cómo puede ser que países tan ricos estén sumidos en esta desgracia? En la violencia y en la pobreza que están viviendo. Y no creo que se salve ni uno, ni uno. Bueno, solo el salvador, en seguridad. Porque como dice Bukele también, en la economía les falta mucho por llegar. Porque la gente se sigue yendo. Es así. Bueno, amigos, dejamos el video por aquí. Y nos vemos en otro, eh. Se me cuidan. Chao, hasta la próxima.